Nuestra primera presentadora es Coco Fusco. No me voy a adentrar en extensas introducciones biográficas, pero sí quisiera decir algunos detalles para hablar de temáticas de este tipo. En cuanto a temáticas vinculadas a relaciones de poder, relaciones de identidad, de raza, de género, no podría pensar en una mejor persona para hablarnos del tema. Coco Fusco es una gran artista, escritora y curadora, cuya obra se ha expuesto internacionalmente, de familia de origen cubano. Coco Fusco nació en la ciudad de Nueva York y ha trabajado y desarrollado su obra en Estados Unidos. Actualmente es profesora en la Universidad de Florida. Tiene una licenciatura en semiótica en la Universidad de Brown, una maestría de pensamiento contemporáneo en Stanford y un doctorado de arte y cultura visual en The Middlesex University. Ha expuesto en bienales como la vienda del Whitney, la de Venecia y ha recibido premios tales como el Herb Arbott Award, el U.S. Artist Fellowship, la Fundación Rockefeller y muchas otras. Es autora de muchos libros, incluyendo Dangerous Moves, Performance and Politics in Cuba, del 2015, A Field Guide for Female Interrogators, del 2008, y The Bodies That Were Not Ours and Other Writings, del 2001, una colección de ensayos y entrevistas que exploran la influencia del colonialismo. Me es muy grato y es un gran honor para mí poder estar aquí con Coco entre nosotros. Bueno, Coco, adelante. Muchas gracias. Yo decidí hacer una presentación en español traduciendo un texto que escribí este año originalmente en inglés porque cada vez que les hablo a mis amigos latinoamericanos de algo que he publicado en inglés me dicen ¡Ay, sí, qué lindo! Sí, yo sé de eso, pero yo sé que no lo han leído. Y por eso el último libro mío del cual habló Pablo sobre arte en Cuba, cuando llegaron las copias, mis amigos me respondían diciendo ¡Qué lindas fotos hay en el libro! Y eso me hizo entender que no lo habían leído. Entonces dije, bueno, seguro que algunos de ustedes han oído hablar de la controversia de la última bienal del Whitney y tal vez algunos han visto la publicación mía que fue el texto que he escrito con mayor cantidad de lectores de mi vida. Yo he publicado durante 30 años, este artículo fue bajado 100 mil veces en cuatro días, que yo nunca he tenido una experiencia así, pero para mí fue una señal, o sea, la inquietud que provocó la controversia de la bienal más que otra cosa. Bueno, la presencia de lo negro en la bienal del Whitney invita a la controversia de manera invariable. Se le considera inadecuado o insuficiente o demasiado. La bienal del 2017 no fue la excepción. La prensa especializada estuvo colmada de reportajes sobre una protesta que se desarrolló frente a una pintura de un desfigurado Emmett Till en su atuaúd y una carta escrita por un artista quien pidió que la obra fuese retirada y destruida. La pintora es Dana Schutz, una americana blanca. La autora de la carta es Hannah Black, una artista mestiza que se identifica como negra, proviene de Inglaterra y reside en Berlín. Los que protestan son una coalición juvenil de artistas y académicos de color. Los curadores puestos en evidencia son ambos americanos de ascendencia asiática. Intensos debates sobre la obra y la carta se desarrollan en las redes sociales en detrimento y exclusión de las muchas obras realizadas por artistas negros presentes en la exhibición, notablemente la representación creada por Henry Taylor de Filando Castile muriendo en su automóvil luego de ser baleado por la policía. Este melodrama multiracial tomó un rumbo perverso el 23 de marzo cuando un desconocido hackeó el correo electrónico de Schutz y cometió robo de identidad al enviar una disculpa bajo su nombre a Huffington Post y otras publicaciones. Fue impresa y luego retractada. Hasta hoy, ninguno de los detractores de Schutz ha explicado si creen que está bien castigar al artista al poner palabras que no ha dicho en su boca. Nunca me opondría a la protesta, particularmente a la protesta instruida encaminada a concientizar sobre las políticas de la representación racial, un sujeto que ha abordado en varias capacidades por más de 30 años. Un grupo de artistas escenificando una acción como espectadores furiosos frente a una obra de arte en un museo me parece un gesto simbólico completamente válido. La conversación razonada sobre cómo artistas y curadores de todo tipo de ascendencia crean representaciones de los traumas colectivos y la injusticia racial debería ser, en un mundo ideal, algo recurrente en museos y escuelas. Como artista, curadora y profesora, le doy la bienvenida a reacciones fuertes hacia obras de arte y he aprendido a esperarlas cuando temas, formas y sustancias difíciles son expuestas al público. En muchas ocasiones he tenido que contender con mojigatos de todo tipo de ascendencia, quienes han declarado con convicción que una u otra obra de arte no debería ser expuesta. Existe una corriente profundamente puritana y anti-intelectual en la cultura norteamericana que se manifiesta al anteponer el juicio moral a la valorización estética. El notar esto no equivale a defender la blancura, como ha sugerido la crítica de arte Aruna de Sousa. Es, sin embargo, una defensa a las libertades civiles y un llamado a la civilidad. Me parece alarmante y completamente equivocado el abogar por la censura y la destrucción de una obra de arte, sean cual sean sus contenidos y sea quien sea su autor. Como artistas y seres humanos, podremos encontrar obras que no nos gusten y que nos parecerán ofensivas. Podremos valorar otras como expresiones de privilegios raciales, de género y de clase social. Yo lo hago a menudo. Pero presumir que los llamados a la censura y la destrucción constituyen una respuesta legítima a lo que se percibe como injusto nos pone en un sendero muy oscuro. Hannah Black y compañía se están colocando al lado equivocado de la historia junto a falangistas que quemaron libros, regímenes autoritarios que censuran y encarcelan artistas y fundamentalistas religiosos que prohíben obras de arte a nombre de su Dios. No me convence el argumento escrimido por un par de escritores en el New Republic de que el llamado a destruir la obra de Schatz es realmente un llamado al silencio en una iglesia, entre comillas. El tono vituperable de la misiva no sugiere mucho una dimensión espiritual, sin contar que la alusión bíblica al silencio en la iglesia parece venir de un versículo de Corintios sobre la obligación de sumisión y obediencia de las mujeres. Sospecho que muchos de esos que apoyan el llamado no están familiarizados o han olvidado la manera en la que republicanos, cristianos evangélicos y conservadores negros se aprovechan del argumento de que la ofensa al público justifica la censura para acabar con el financiamiento público a las artes o perpetuar valores heterosexistas en las comunidades negras. Hannah Black y quienes la apoyan sostienen que esta pintura es una muestra de insensibilidad blanca que, entre comillas, una pintura representando a un muchacho negro creado por un artista blanco no puede encarnar correctamente la vergüenza blanca, que es un ejemplo de la inaceptable práctica de artistas blancos de transmutar el sufrimiento negro en ganancias, que los artistas blancos no deben usar el dolor negro como material de inspiración porque no es un sujeto que les pertenezca y que la madre de M. Till ofreció su cuerpo a la gente negra como inspiración y advertencia. La disposición de los medios de comunicación a circular imágenes de personas negras en situaciones terribles se iguala al linchamiento público. A pesar de los intentos de sus sedigores de sugerir que Black en realidad no quiere la destrucción de la obra de arte, ella recomienda esto explícitamente en su primera oración. El que los blancos no pueden entender el sufrimiento negro se repite con insistencia a través de toda la carta. Es difícil razonar con los enrabiados, pero pienso que es necesario analizar estos argumentos en vez de darles credibilidad y recicularlos como hace la prensa o esquivarlos con sorna como está entrenado a ser el personal de los museos o permanecer callados como continúan haciendo muchos profesionales afroamericanos de las artes para evitar ofender o ensuciarse con políticas culturales nacionalistas. Como me dijo en una cena un joven artista afroamericano, entre comillas, mi galerista diste que los coleccionistas no quieren escuchar sobre mis problemas. La carta de Hannah Black debe ser analizada independientemente de cualquier interpretación de la pintura de Schatz como pintura en sí o como expresión de los sentimientos de una persona blanca. Hannah Black hace afirmaciones que no están basadas en hechos, se apoya en nociones problemáticas sobre la propiedad cultural e imputa intenciones maliciosas de manera totalizadora a productores y consumidores de artes sobre bases raciales. Asume una capacidad para hablar en nombre de todas las personas negras que se percibe como un nacionalismo cultural que rara vez ha servido bien a las mujeres negras y que alguna vez fue usado para mantener a los artistas negros británicos como ella fuera de las conversaciones sobre la cultura negra en los Estados Unidos. Su argumento está entrelazado con una visión económicamente reduccionista de la práctica artística y esquiva por completo la consideración de las estrategias visuales empleadas por Schatz. Algunos de sus partidarios afirman sin explicar que la abstracción en sí misma es una forma ilegítima de representar una figura en trauma, algo que ignora los debates estéticos del siglo XX sobre las representaciones realistas de la violencia extrema. Además, en su carta, Hannah Black pasa por alto el historial del arte antirracista creado por artistas blancos. No reconoce que el tropo del cuerpo sufriente que se origen en el arte occidental con la figura del mártir cristiano inspira muchas de las representaciones de opresión racial realizado por artistas blancos y negros. No toma en cuenta el hecho de que artistas negros también han acumulado a capital social, a ganancias comerciales como la representación del sufrimiento negro. Numerosos artistas negros han creado en las etapas iniciales de sus carreras representaciones de cuerpos esclavizados, cuerpos linchados, cuerpos mutilados y cuerpos encarcelados y luego se han apartado de esos temas políticamente cargados sin que su moral o sentido de la justicia hayan sido cuestionados. Otros, como Kara Walker, quienes exploran complicadas fantasías raciales teñidas de abyección y erotismo, han visto su reputación atacada por personas negras que perciben sus obras como irrespetuosas o lascivas y quienes dicen hablar en nombre de toda la comunidad. Sea o no sea la intención de Black, su tratamiento despectivo de la pintura de Schutz, sus posturas esencialistas sobre las identidades blancas y negras y su uso del sentirse ofendido como razón para la censura refuerzan los puntos de vista elitistas y formalistas de que las consideraciones éticas no deben incluirse en la interpretación estética del arte. La autoridad para hablar en nombre y sobre la cultura negra no está asignada por el color de la piel o el linaje y puede ser socavada por falsedades. Mis 25 años de magisterio me han mostrado que la combinación de la ignorancia sobre la historia y la supremacía del formalismo en la educación artística, más que el racismo obvio, es la causa subyaciente por el fallo de la mayoría de los artistas de todos los orígenes étnicos al tratar temas raciales de manera efectiva. Muchos artistas negros jóvenes albergan profundas inseguridades sobre sus habilidades para representar la raza porque su educación artística eurocéntrica les deja con muy pocos recursos con los que trabajar. Solo unos cuantos privilegiados provienen de familias socialmente comprometidas que exponen a sus hijos al arte, la historia y las tradiciones culturales negras. El resto también tienen que enfrentar intensas presiones de maestros, colegas y agentes de poder dentro del mundo artístico para no hacer hola con discusiones políticas sobre la raza. Yo misma fui intensamente interrogada durante una entrevista de trabajo por el jefe blanco del comité exploratorio sobre si yo estaba de acuerdo con las críticas a Carol Walker por parte de artistas negros, lo cual yo entendí inmediatamente que era una prueba de fuego para mi aceptación dentro de una institución de élite. Como educadora he tenido acceso privilegiado a decenas de confesiones de estudiantes de color en instituciones de élite quienes han sido escudriñados, intimidados por artistas visitantes, profesores y colegas si se les ve como obsesionados con la raza o con la política. Jóvenes estudiantes me han gritado frenéticos que tienen miedo de identificarse como artistas negros porque profesionales del arte les han advertido que no lo hagan. Mientras que las escuelas de arte de élite desplieguen estrategias simbólicas de inclusión, evitan activamente a la vez revisar sus currículos y sus discursos de crítica. El resultado es la producción de artistas y curadores que no tienen las oportunidades formales de tomar parte en discursos críticos sobre la raza y historia de producción cultural antirracista. A falta de discusiones educadas tenemos pura rabia. Hannah Black dice saber más que Shudds sobre el sufrimiento negro pero su conocimiento de historia podría enriquecerse con más exactitud y profundidad. Afirma que Mamie Till quiso exponer su cuerpo a la vista de las personas negras como inspiración y advertencia. Sin embargo, y según Simeon Wright, primo de Emmett Till, quien estaba con él en la noche de su captura y asistió a su funeral, Mamie Till dijo que, entre comillas, quiero que el mundo viera lo que aquellos hombres le habían hecho a su hijo. No había en esto una exclusión de las personas no negras, ni era un desvío de la costumbre de tener el ataúd abierto. El ataúd fue donado al Smithsonian National Museum of African American History and Culture, el Museo Smithsonian de Historia y Cultura Afroamericana, por la familia de Till para ser expuesto a los ojos de todos, no solamente a los negros, pero a todas las personas. La aserción de la especialista Christina Sharp en una entrevista con Hyperallergic de que como no hubo blancos que asistieran al funeral, no se suponía que ellos pudiesen ver el ataúd, no se sostiene. El juicio a los asesinos de Till fue filmado y distribuido ampliamente, al igual que las fotografías de su funeral. Esas fotografías dieron ímpetu al movimiento por los derechos civiles y sus líderes activistas las circularon de manera estratégica y hábil para exhortar a los negros y blancos norteños a unirse a la lucha y también para avergonzar a los políticos al poner en duda la adherencia de los Estados Unidos a sus idealas democráticos. Mi madre, una inmigrante cubana negra, llegó a Nueva York poco antes de que M. Till fuera asesinado en 1955. Ella no estuvo presente físicamente en su funeral, pero vio imágenes de él en su ataúd y supo de su muerte a través de la prensa. Estaban tan consternadas por aquella violencia que nunca se olvidó del hecho. Me habló del caso de M. Till durante toda mi infancia y rehuso dejar que mis hermanos o yo visitáramos al sur de los Estados Unidos. Ella era patóloga y realizó cientos de autopsias, pero la imagen de un desfigurado M. Till en el ataúd se le quedó marcada indeleblemente en la memoria como la representación arquetípica del racismo americano. Black afirma que la pintura de Schatz es otro ejemplo más de la representación del sufrimiento negro por parte de los blancos como ejercicio de explotación comercial. También sugiere que este tipo de representación está especialmente diseñada para satisfecer una fascinación mórbida con la muerte de los negros que ella asocia con el linchamiento como espectáculo. Espectáculo público, perdón. Es innegable que los espectáculos de reality TV que ensalzan al policía persiguiendo un constante flujo de sujetos negros y latinos son extremadamente lucrativos para sus productores blancos. Es también cierto que hay muchísimas representaciones simplistas y fetichistas de cuerpos negros en el arte y en los anuncios occidentales. Sin embargo, es reductivo e inexacto el afirmar que todo acercamiento al sufrimiento negro por parte de productores de arte blancos está motivado por intereses comerciales y un boyerismo sádico. Hannah Black pasa por alto un historial importante de artistas blancos produciendo arte antirracista, muchas veces comisionados por activistas de los derechos civiles. Esa historia incluye a abolicionistas del siglo XIX quienes utilizaron fotografías de las manos marcadas con hierros al rojo vijo y las espaldas azotadas de los esclavos para denunciar lo inhumano de la esclavitud y para llegar al público del norte del país. Incluye las obras realizadas por los artistas blancos Paul Cadmus y John Stuart Currie quienes dibujaron a los negros luchando contra turbas blancas para la exhibición Un comentario de arte sobre el linchamiento de 1935 organizada por la Asociación Nacional para el avance del agente de color en apoyo a su campaña contra el linchamiento en el Congreso. Incluye también las fotografías documentales de Charles Moore y Danny Lyon de la brutalidad policial hacia los activistas negros de derechos civiles que circularon entre los blancos dentro y fuera del país y contribuyeron a un reticente congreso de los Estados Unidos a aprobar leyes de derechos civiles. Asimismo, incluye la pieza minimalista de audio Come Out o Salgan del compositor de vanguardia Steve Reich como beneficio para los seis de Harlem en 1966 a pedido de un activista de derechos civiles. La pieza de Reich consiste en la repetición constante de una grabación de Daniel Hamm, un joven negro de Harlem quien fuera víctima de un arresto falso por parte de la policía. El fragmento de audio repite su explicación de cómo él tornó su sufrimiento físico en el espectáculo haciendo sangrar visiblemente una de las contusiones en su cuerpo para que la policía finalmente le llevara al hospital. Al citar estos ejemplos no intento sugerir que todas las representaciones artísticas del sufrimiento negro por parte de blancos y todos los esfuerzos curatoriales han sido bien intencionados o que son todos de buena calidad. Sin embargo, el argumento de que cualquier intento de un productor de arte blanco de abordar el racismo a través de la expresión del dolor negro sea intrínsecamente inacceptable abandona el esfuerzo para lograr cooperación interracial, comprensión mutua o el crear una conciencia universal antirracista. Existen maneras mejores de lograr la ecuidad cultural que el vigilar constantemente la producción artística y recurrir a mojigaterías moralistas para intimidar a individuos al silencio. De hecho, la descolonización que los que apoyan a Black dicen querer conlleva un análisis crítico del racismo emparejado con un acercamiento riguroso a la historia del arte y la cultura visual. El arguir que la pintura de Schatz debe ser destruida porque los blancos no están autorizados a representar el sufrimiento negro, culpar a Schatz por beneficiarse de la historia completa de la violencia racista en los Estados Unidos, el sugerir como algunos han hecho en las redes sociales que está contaminada al tener coleccionistas que son desalmados agentes de bienes raíces y ignorar a la vez las obras de una decena de artistas negros presentes en la Bienal no va a contribuir el avance de nada. Por los últimos 40 años críticos historiadores de la cultura y artistas han dedicado una cantidad importante de atención a los problemas que perciben con exhibiciones como Harlem on my mind con Harlem en mi mente como The Nigger Drawings los dibujos negros o el primitivismo en el arte del siglo XX y con artistas blancos como Rob Pruitt y Kelly Walker cuyo tratamiento de los sujetos negros se ha calificado de explotador. El artista afrobitánico Isaac Julian y el historiador de arte Covina Mercer alcanzaron la fama inicialmente en los años 80 con su análisis crítico de las representaciones de hombres negros por parte del artista blanco Robert Mapplethorpe lanzando así un intenso debate que llevó finalmente a Mercer cambiar su posición inicial para reconocer una mayor complejidad y complicidad en las relaciones interraciales dentro de las subculturas gay. Lo que quiero decir aquí es que la valorización razonada lleve consigo criterios evaluativos más matizados unos que no esencializan la identidad racial imputan las intenciones o ignoran las maneras en que diferentes formas culturales tienen distintos grados de poder cuando se trata de relaciones raciales. El impacto de la obra individual y no producida en masa de un artista es cualitativa y cuantitativamente diferente al poder de coacción de una campaña publicitaria o una producción supertaquillera de Hollywood y el discutir sus efectos como si fueran iguales a estos es hiperbólico e injusto. Cierto, Dana Schutz no creó su obra a pedido de activistas de derechos civiles. Sin embargo, el hecho de que se sintió movida a resucitar la imagen del ataúd de Emmett Till es señal del éxito del movimiento Black Lives Matter las vidas negras son importantes en crear conciencia sobre los patrones de violencia estatal al politizar las muertes de Michael Brown, Eric Garner, Freddie Gray, Tamir Rice y otros. El espectro de la muerte de Till a manos del Ku Klux Klan perdura tras estas muertes más recientes a manos de la policía. Aunque estén a seis décadas de distancia, la circulación de las imágenes de estas tragedias cumple la misma función y resalta cuán poco han cambiado la sociedad americana y sus relaciones raciales. Esto no es lo que enseña la educación pública en general a los niños y no es lo que los liberales blancos quisieran que Norteamérica creyese. Schatz se aparta de la cultura dominante en señalar esta conexión. Schatz ha afirmado claramente que nunca tuvo la intención de vender la pintura, así que existe muy poca evidencia de que trata de enriquecerse con ella. Los artistas, incluyéndome a mí misma, exploramos a menudo las cosas que nos molestan por razones más allá de la ganancia personal. Y si deseo un mundo del arte que apoya más que las imágenes lindas y evocaciones simplistas de la identidad, entiendo que voy a tener que apoyar no sólo los temas difíciles, pero también la torpeza y los errores. Aunque Schatz no es conocida por pintar sobre temas sociales, su inclinación a responder a una elevada concientización sobre la violencia y la injusticia no es inusual ni injerentemente oportunista. Otros artistas blancos han cambiado sus enfoques en tiempos de intensa agitación social. Philip Gustin, por ejemplo, abandonó la abstracción en los años 60 y comenzó a crear excéntricas representaciones de miembros del Ku Klux Klan y caricaturas burlándose de Richard Nixon. Art Workers Coalition, la coalición de trabajadores del arte, creó el icónico cartel contra la guerra, incluso bebés, al enmarcar una foto de la masacre de Milay que mostraba a vietnamitas muertos a manos de soldados norteamericanos en 1969. Robert Gober, a quien no se le conocía por dedicarle tiempo a los problemas raciales, produjo lo que percibía como un comentario sobre la vergüenza blanca al yuxtaponer en una litografía a un hombre blanco que duerme con la imagen de un negro ahorcado y creó una controversia muy similar a la de hoy cuando los empleados del Museo Hirshhorn donde se exhibía protestaron. Hannah Black exige que todos los blancos se regodean en la vergüenza sobre la violencia racista contra los negros, pero en el caso de la obra de Gober, su intento de representar la vergüenza no evitó una protesta. A pesar de la protesta, Gober le vendió su obra a la universidad de Harvard mientras que Schatz ha prometido no vender la suya a nadie. La crítica más sorprendente que ha sido diseminada acerca de la pintura de Schatz tanto en las redes sociales como en discusiones que he tenido es que se ha hecho un gran daño con el uso de la abstracción como si el único acercamiento responsable al trauma racial fuera el realismo mimético. Extrañamente, aunque la pintura sobre Filando Castile por Henry Taylor no es más realista que la de Schatz, este último la han dejado tranquilo los que protestan. Yo pensaba que los tiempos de militancia del movimiento del arte negro de los años 70 habían pasado mucho tiempo atrás, pero parece que para algunos no ha sido así. hubo una época en que lo políticamente correcto en el arte negro estaba vinculado a la estética realista y al didacticismo, pero se ha reconocido ampliamente desde entonces que esas posturas marquilanizan a los abstraccionistas negros, maestros como Romeri Bearden, Bob Thompson y Alma Thomas, incluso abstraccionistas contemporáneos como Jenny C. Jones han protestado ante la noción que la negritud auténtica se equipara al realismo y que el arte negro tiene que someterse a la aprobación sociológica antes de ser evaluado estéticamente. Hay un malentendido funcional fundamental en condenar la abstracción al asociarla con el obviar representaciones y la falta de responsabilidad. La abstracción, como el mimetismo, es un lenguaje estético que puede ser interpretado y utilizado políticamente de distintas maneras. No tiene que significar necesariamente la falta de representación, pero sí complica la conexión entre la percepción y la intelección, arco de que los pintores profundamente reflexivos como Gerhard Richter se han aprovechado para hacernos considerar cómo las imágenes fotográficas representan la historia y estructuran la memoria. Jacob Lawrence abstrajo sus figuras negras no para ocultar su humanidad, pero para explorar nuevas maneras de evocar la identidad étnica y el objetivo comunal a través del color y el dinamismo. La historia de cómo la CIA defendió el expresionismo abstracto durante el apogeo de la Guerra Fría para contrarrestar la propaganda del realismo socialista es bien conocida. Sin embargo, la abstracción también puede ser forzada por las creencias religiosas o, en el contexto represivo de muchos estados autoritarios, sirve como un rechazo al populismo de menta estrecha. Quizá el mejor argumento a favor de este lo articuló Teodoro Adorno después del holocausto cuando afirmó que las representaciones realistas de la atrocidad ofrecen un simple placer boyerista más que en un entendimiento profundo de los horrores de la historia. Si nos gusta o no la obra o si la consideramos su obra mejor yo no la veo así pero aún pienso que tiene valor. La decisión de Schatz de refractar una fotografía icónica a través del lenguaje de la abstracción ha forzado al mundo del arte al salir de su usual complacencia y ha complicado las críticas uniformemente celebratorias de la Bienal del Whitney del 2017. Ella quizá sin darse cuenta ha provocado una ruptura en una Bienal que mostró una mezcla demasiado perfecta de pintura desordenada que atrae a personas conservadores y arte comprometido socialmente que atrae a aquellos con mayor conciencia política. A mis juicios esto no es nada malo dado el estado espantoso de la cultura política norteamericana en estos momentos. Muchas gracias. Yo en aquella época trabajaba para un museo de arte mexicano y el organizador de la intervención me preguntó que si me interesaría trabajar como guardia del museo dándole plátanos a Coco y sacando fotos Polaroid con Coco y Guillermo. Me vistieron como docente del museo de historia natural. Este fue un museo no de arte de historia natural y Coco y Guillermo estaban dentro de esta jaula de oro y yo estaba pues simplemente funcionando como educador tratando de explicar el por qué teníamos estos dos seres humanos expuestos. Fue una experiencia realmente traumática para mí porque la mayor parte del público lo veía de manera completamente natural. Es decir la pieza en cierta manera como que mostraba el racismo completamente normalizado dentro de muchos tipos de públicos que al ver una pieza de esta naturaleza dentro de un museo científico presentada como una cosa completamente normal lo veían como una cosa completamente normal. Para hablar honestamente había algunos allí en Chicago que lloraron había otros que se indignaron había algunos que dejaron grabados porque llamaban a las oficinas del museo para quejarse y decir que lo que estaban haciendo era una cosa totalmente inhumana también algunos llamaron a la asociación que protege a los animales y los representantes que contestaron el teléfono dijeron que ellos no atendían los problemas de los seres humanos así que no todos lo vieron como normal pero algunos por supuesto y claro existían aquellos que eran artistas que sabían que esto era un performance y había cierta complicidad quizá en ciertos artistas que venían a ver la pieza y recuerdo personas que efectivamente los miraban a ustedes con enorme compasión algunos de ellos llorando en frente de la pieza etcétera y para nosotros era como nosotros como éramos los docentes del museo recibíamos las quejas y los insultos de mucha gente que nos decían pero como es posible que ustedes tengan estos seres humanos expuestos en una jaula y nosotros decíamos bueno es por razones de seguridad y razones pedagógicas que queremos mostrar estos especímenes y recuerdo en algún momento cada noche era para mi brutal yo me bueno casi yo también me acababa exhausto emocionalmente y psicológicamente de la experiencia y recuerdo en algún momento haberles preguntado a ustedes en qué momento les decimos la verdad en qué momento debemos decirle al público lo que está ocurriendo y si bien recuerdo no sé si fue Guillermo el que respondió bueno la verdad es que esta es la verdad histórica o sea que la verdad histórica es que los seres humanos han sido expuestos como como objetos de circo a lo largo de bueno de siglos entonces esa es la verdad entonces y sigue siendo la verdad y sigue siendo la verdad pero bueno este tipo de experiencia me hace preguntarme es decir lo que yo interpreté por esa respuesta es que hay momentos en los que la realidad es tan importante que apuntar o sea las verdades son tan importantes de señalar que es necesario hacer lo que sea necesario para mostrarlas aunque sea generar este tipo de lo que algunos llamarían falsedad es decir presentar esta imagen ficticia entonces me pregunto si en este caso es un caso en el que el fin justificaba los medios y si este tipo de procesos como la pintura de Dana Schutz este tipo de lógica se puede aplicar a una pintura como la de Dana Schutz es decir que el trauma generado por la generación de esta imagen justifica últimamente la reflexión eventual de un público en relación a la manera en que Black Lives Matter pues yo no sé si el arte tiene que justificar nada yo rechazo de principio este patrón moralista porque solo se ha usado contra mí y contra mis colegas para callarnos y para limitar la exploración de la imaginación la exploración del pensamiento el desarrollo estético la innovación artística o sea cuantos artistas en la historia del occidente han sido condenados matados asesinados encarcelados por lo que han dicho por lo que han hecho por lo que piensan por lo que ven por la imaginación que tienen y 500 años después mil años después estamos ahí apreciando lo que hicieron yo no quiero yo no voy a yo no necesito Dana Schatz no necesita justificar yo tampoco necesito justificar lo que hago como artista lo hago como artista y si no lo quieren ver que no lo vean el público tiene la posibilidad de no ver de rechazar de no entrar de no aceptar de no comprar de no comprar el libro de no comprar el catálogo de no comprar el postal de no ver el video de no abrir la página web ese poder lo tiene el público ese público no tiene que controlar al artista para no ver simplemente tiene que optar por no ver pero o sea la idea de que una imagen que perturba no debe circular en el mundo es totalmente absurdo nosotros estamos rodeados de imágenes perturbantes en las o sea en las iglesias o sea yo crecí como católica viendo imágenes de mártires de Cristo en el crucifijo de sangre saliendo de los santos o sea de madres vírgenes llorando o sea yo crecí viendo trauma todos los días que iba a la iglesia y eso no me hizo daño incluso me abrió los ojos a las ciertas realidades de la vida y cuando murió un hermano mío de joven nunca me voy a olvidar de una prima mía que es sacerdote que se paró allí en la iglesia y dijo directamente a mi madre tú sabes ahora lo que es el dolor de la madre de Dios y señaló a la virgen o sea que había que aprender cómo reaccionar con nuestro propio sufrimiento viendo una imagen de sufrimiento era una lección sobre el arte en medio de un funeral entonces yo no entiendo esta necesidad de reprimir yo sé que los museos están ahora tratando de evitar controversias porque lo que hace la controversia es que primero crea trabajo para el personal del museo crea hace falta gastar dinero en publicidad en hacer conferencias y números especiales de revistas o sea para cubrir tapar el sol con un dedo pero a fin de cuenta los museos se retiran de toda esa problemática y siguen haciendo lo que van a hacer y tal vez con un poquito más de miedo o de precaución toman decisiones en un futuro pero por otra parte existe un debate constante en relación a lo que debe ser la responsabilidad del artista en tomar ciertos temas es decir que si bien hay casos extremos como este hay muchos otros casos de artistas que toman temas controversias o actúan de paracaidistas en diferentes ciudades utilizando un tema que es vernáculo local interesante y apropiándose de esa temática como obra o sea que tipo de mecanismos o estrategias deberían existir para cuestionar ese tipo de obras el tema de la responsabilidad del artista se usa de una manera manipulativa y selectiva para callar a los que el establecimiento quiere callar en un momento dado no se aplica a todos Jeff Koons puede hacer lo que se le pega a la gana porque cada obra se vende en 3 millones de dólares y Damien Hirst también o sea tú te eliminas la cuestión moral porque ya cuando eres un superestrella del mundo del arte ya las leyes del resto del mundo no se aplican a uno pero cuando hace falta un chivo expiratorio de repente en la cuestión de la responsabilidad del artista cuenta hay algunos artistas que se consideran responsables que quieren porque viene de ellos sentir una relación directa con una cierta comunidad o con un cierto público lo que sea pero y también hay patrones que vienen de ciertas fundaciones que exigen que el artista sea responsable a ciertos temas o a ciertas comunidades hay museos que reciben dinero de fundaciones para poder atender los problemas o las necesidades o las inquietudes de una minoría o de un grupo de descapacitados y contratan a un artista para que esa persona sea responsable en ese sentido pero el artista más valorado por el mercado no tiene que ser responsable de nada y en ese sentido la cuestión de la responsabilidad no es una cuestión que se aplica democráticamente solamente a todos solamente a los que son controlados por los patrones financieros de un cierto proyecto y yo lo digo porque o sea si a mí me van a evaluar como artista en relación con mi aceptación en una comunidad latina pues siempre voy a perder si me van a evaluar en relación con mi relación con el estado cubano pues siempre voy a perder y tampoco quiero ser la que valorizada y respetada por el estado cubano o sea eso no es para mí un patrón de valorización como artista entonces yo no quiero ser yo no quiero que me consideren responsable al gobierno cubano ni tampoco responsable al gobierno americano yo puedo ser responsable personalmente a mi sentido de ética y si trabajo un tema o un material sensible si trabajo con otros seres humanos si incorporo la labor de otros yo quiero ser ética en mi relación con esos elementos humanos o materiales de otro tipo pero eso es porque yo lo quiero no porque una institución o un estado me lo obliga pero entonces estamos hablando de digamos que de manera de aspiración deberíamos rendirles cuentas a los artistas que son que se manejan de manera impune como Jeff Koons en el mercado o debemos todos todos nosotros a cierto punto trabajamos de manera impune el artista es un alguien que roba continuamente robamos ideas robamos materiales robamos copiamos a los otros escaneamos y bajamos cosas del internet ahora y en otros momentos yo iba a los talleres de mis estudiantes hace 30 años y los veía con recortes de prensa imágenes que cortaban de revistas y proyectaban para copiar en sus dibujos y nunca daban reconocimiento a los otros por lo que estaban robando ¿tú crees que todas las cosas que robo yo todas las ideas los pensamientos que pueden venir de cualquier cosa cualquier fuente que me voy a dedicar a poner una nota de pie para cada cosa? no nadie lo hace cambiando un poco el tema y específicamente relacionado al momento político en el que esto está ocurriendo esta era de Trump este momento en el que ocurrió la controversia de Dana Schutz yo sé que es muy difícil hablar de casos hipotéticos pero me pregunto si esto habría ocurrido o podría haber ocurrido de la misma manera hace 10 años hace 20 años es que ocurre cada 5 años hay otra controversia hay otro y el problema que tengo yo con este patrón de argumento que siempre termina en la condena a una persona es que el rencor y la ira contra la persona convierte a esa persona en chivo expiatorio y nunca nos permite llevar el debate a un a un análisis del sistema que genera el problema o sea si hay un problema de falta de profundidad en la manera de abordar en las estrategias usadas para abordar ciertos temas eso tiene que ver con la socialización de los artistas y también con las predilecciones del mercado porque los artistas muchos van hacia lo que se vende o sea si hoy día hay que pintar gris para vender pues 90% de los pintores van a pintar gris lo siento entonces si no hace falta ser muy profundo y es mejor ser muy superficial pues muchos pintores van a ser muy superficial y no van a tratar temas con profundidad y ese es un problema de la socialización del artista de la socialización del que colecciona la valoriza los sistemas de valores que mantenemos no es un problema de la maldad o de la de una persona o del color de su piel no lo es y el problema en Estados Unidos es que es una sociedad tan racista que la gente hasta cierto punto cree que el problema viene del color de la piel o sea creen en la raza creen en una ficción que ya se ha comprobado desde hace 80 años que es una ficción que no hay ciencia que define la identidad racial y sigue seguimos pensando que es verdad que por ser blanco uno es así que por ser negro uno es asado que por ser chino uno es así y es así como que ¿cómo vamos a repetir la falsa lógica que ya sabemos que no es real como justificación para un argumento? Pero bueno hablando justo del sistema de esta anécdota que tú cuentas de un artista que te dijo que su galerista no quiere bueno que los coleccionistas de la galería no quieren ver los problemas de este artista ¿qué es lo que debe hacer un artista para cambiar el mercado cambiar este ecosistema que solo acepta una obra que no que no los asuste? Bueno mira de nuevo está el deber la responsabilidad el discurso moralista 99% de los artistas que yo conozco aunque sean liberales rechazan el moralismo o sea en el momento que tú le dices a un artista hay que hacerlo así ese artista si es bueno te va a mandar para el carajo y lo va a hacer de otra manera entonces yo creo que hay que cambiar la manera de hablar y de pensar sobre estas cosas y crear otro sistema educativo en donde los jóvenes artistas pueden tener acceso a más información más debates más una visión más globalista más global del arte para entender comprender y practicar el cómo hacer referencia a muchos contenidos sociales es algo que no nos enseña no se enseña bien en las escuelas de arte Hablando de la reacción institucional ¿crees que la reacción del Whitney en relación a la controversia fue adecuada al generar ese tipo de debates? La reacción típica fue la reacción clásica del museo el museo que primero defiende a su institución defiende el arte y después tiene que reconocer la necesidad de la de la multitud rabiosa creando un espacio como una conferencia como es lo que hicieron en donde 900 personas tienen 5 minutos cada uno para hablar es así como el show es como los espectáculos en la televisión de Oprah cuando viene todo el mundo y les dan el micrófono y lloran por 3 segundos y ya se acabó y ya todo el mundo y eso es exactamente lo que hicieron y desde que se desató esa controversia han habido yo no sé cuantos programas de radio artículos en los periódicos y números especiales de revistas o sea a mí me han hostigado continuamente desde que publiqué que si tengo que escribir otro hasta ahora he escrito 5 textos sobre el tema desde marzo y este y he ido yo creo que a 6 eventos y todavía me faltan 3 más este año para hablar del tema ¿no? pero Dana Schatz o sea la ironía de esto es que Dana fue mi estudiante hace mucho tiempo hace 20 años y que Hannah también fue alumna mía por un momento o sea la conocía a las dos fue por eso que me metí incluso cuando llamé a Dana cuando esto desató me dice yo estaba pensando en ti profe yo quería saber lo que me ibas a decir todo el mundo está histérico con el tema pero el debate se reduce en los medios a esta cuestión moral que si uno puede o no puede que si se debo o si se puede y obviamente todo el mundo puede o sea tú te puedes puedes ir a tu cuarto ahora tú puedes estar sentada ahí cualquier persona puede estar aquí dibujando M.Till claro que puedes todos tienen la capacidad de hacerlo nadie va a venir aquí a arrestar a una persona que está dibujando a M.Till ni tampoco en Estados Unidos entonces la pregunta para mí no es si uno puede o si uno debe es cómo lo hace cómo lo vamos a hacer va a ser interesante tienen algo que decir con esa imagen hay alguna profundidad de significado en lo que proponen estéticamente está bien el dibujo complace o molesta por una buena razón vamos a tomar alguna pregunta del público y ha sido una experiencia muy muy interesante oírtelo aquí alguna vez estaba diciendo a un amigo que es una desgracia para los que escribimos no poderlo hacer como los músicos o los pintores que llevan el mismo cuadro a distintos contextos y que entonces yo hoy vi ventajas en escucharte luego de haberte leído hay dos cosas que me llaman la atención que quisiera como que plantearte una es una como sugerencia y otra es una pregunta la sugerencia es que a mí me llama muchísimo la atención y me gustaría averiguar cuándo ocurrieron dos cosas en la historia del arte americano porque siento que este es un caso muy parroquial es muy americano uno es cuándo pasamos de la lógica izquierdista de la exhibición del cadáver que es un tropo clave de la historia de la oposición y de la visualidad de la oposición de los movimientos de masas en el siglo XX y yo creo que el caso de este chico es un caso típico de esa política al momento del pudor de la víctima yo creo que es Vietnam es algo que siempre me ha causado mucho horror respecto de las guerras de Irak y Afganistán como el Estado americano oculta a los muertos pero me parece que es un punto clave de esta historia porque creo que es en cierta manera irritante para quienes venimos de las tradiciones de la exhibición del cadáver el que de pronto haya una oposición a la visibilidad del cadáver la otra cuestión es una inquietud esta sí es una inquietud que ahorita los pusiste en la mesa y me dejó muy inquieto porque para mí el núcleo incomprensible el lugar que no sé qué hacer de Hannah Black es el argumento de que el arte tenga algo que ver con la circulación del sentimiento de la opresión de los negros es decir uno que la pregunta de quién siente lo que sienten las víctimas negras sea una pregunta siquiera y dos que el arte tenga que medirse medirse en relación a ese a ese objetivo pero me alarmó que ahorita hiciste esta historia católica del sufrimiento de la virgen me caí en cuenta de que esto es pintura contrarreformista o sea es la demanda contrarreformista y me preguntaba si no estarías de acuerdo un poco exactamente a lo contrario de lo que planteaste que un objetivo que tendríamos que plantearnos para permitir una discusión civilizada de la representación sería eliminar la comunidad de sentimiento como un proyecto en el que siquiera tengamos algo que ver perdón ¿eliminar qué? la comunidad del sentimiento o la comunicabilidad del sentimiento pues es muy difícil eliminar el sentimiento cuando estamos hablando de imágenes del bueno es que hay muchas dijiste mucho estoy de acuerdo que después debido al impacto de la circulación de la imagen de los muertos en la guerra de Vietnam hubo una decisión por parte del gobierno estadounidense de empezar a ocultar imágenes de los muertos sobre todo los muertos americanos para empezar eso empezó con la guerra en el Golfo Pérsico que ya de repente no se veían los ataúdes que llegaban eso sí que es verdad eso sí que es verdad entonces hay como otra actitud en el gobierno no sé qué tanto afecta eso al arte o a los debates de los cuales estamos hablando hoy porque al mismo tiempo que el gobierno estaba ocultando la imagen de los soldados muertos estaban resaltando las imágenes de los muertos de SIDA de los víctimas de violencia policial acá en Estados Unidos y también hay críticas que se han hecho por ejemplo Hal Foster en un momento en los noventas empezó a criticar y decir que estábamos obsesionados con la abyección del cuerpo y que eso o sea que toda la opresión del mundo no se podía reducir solo a la un discurso sobre un cuerpo dañado no un cuerpo dolorido un cuerpo hostigado por las fuerzas políticas del Estado etcétera entonces está todo eso pero hay otro a otra dimensión de este problema cuando se trata de los afroamericanos que tiene que ver con ese pudor viene hasta cierto punto del rechazo de la explotación del desnudo en la época de la esclavitud o sea la idea o sea la historia del africano traído y que lo ponen aquí en la mesa delante de todos los blancos y que eso se ve por ejemplo en las películas que están saliendo ahora de 12 años como un esclavo y otros que ves o sea que están examinando el interior de la boca los genitales de cada esclavo etcétera entonces hay como un cierto control y pudor alrededor del desnudo afroamericano en el arte afroamericano y la historiadora de arte Judith Wilson me hizo ver eso en los años ochentas y yo mira Adrienne Piper es la única que se ha desnudado delante de un espejo y que se ha autorretratado desnuda en una obra que ella hizo perfórmica en los años setentas muchos no se atrevían por ese miedo de recordar y también Romery Bearden que es más conocido por sus collage que él trabajaba con modelos que eran prostitutas porque también pintaba desnudos pero no vendía esos cuadros o sea que en los noventas empieza a cambiar hay más artistas sobre todo los afroamericanos que trabajan con fotografía y con el autorretrato que empiezan a tomarse fotos desnudos pero existe un discurso moralista y puritano dentro de la comunidad afroamericana con respecto al desnudo que puede influir pero no creo que eso tenga tanto que ver con la imagen del cuerpo dañado o sea violado por el blanco allí el debate tiene que ver con la opinión de algunos que los medios de comunicación explotan esas imágenes y es verdad que los reality shows como cops donde siempre ves negros corriendo y policías detrás de ellos que eso se comercializa y que se vende y es atractivo para el público norteamericano ver la violencia policiaca hacia el hombre negro y eso se repite continuamente en los medios comerciales pero una cosa es una cosa hablar de la comercialización en donde un productor de cine está ganando millones de dólares y es otra cosa hablar de las decisiones muy particulares que toma un artista individuo para trabajar el desnudo el desnudo o un cuerpo este abyecto o sea un cuerpo ya este maltratado son distintos niveles distintas relaciones de poder ahora en cuanto a lo que me preguntas o sea que como deshacernos de ciertos patrones con respecto a la la emotividad que provoca la representación del trauma pues ahí yo creo que hay que recurrir al debate del Frankfurt School pero es que por eso menciono a Adorno pero la postura de Adorno era que bajo con el realismo por completo o sea que había que quedarse en la abstracción porque llegar al realismo y representar una tragedia como el Holocausto simplemente iba a reproducir la dinámica de la violencia y dentro del discurso feminista en los 70s y 80s también se planteó esa postura de que no se podía aunque las mujeres sean víctimas en la gran mayoría de hostigamiento sexual de alguna manera o otra no podíamos reproducir esas escenas de victimización en nuestra obra porque simplemente iba a reproducir la dinámica boyorista de la mirada machista y hay feministas que hasta hoy día mantienen esa postura pero hay otras artistas como Ana Mendieta que su primera obra en la escuela en Iowa que documentaba fue la reproducción de una escena de una violación de una muchacha que había sido estudiante en la misma universidad donde ella estaba estudiando y el público entró a una sala oscura donde ella estaba tirada encima de la mesa con los pantalones abajo y sangre por todo el cuerpo y uno tenía que pasar por el lado de ella y entonces salir de la sala eso fue su primera obra la escena de una violación y ella como representando a la víctima hay otras artistas mujeres que han adoptado otras posturas y han dicho no vamos a representar las escenas de violación yo creo que no hay consensos ni hay consensos en el público ni hay consensos entre los artistas o sea hay muchos artistas que no quieren tocar el trauma simplemente para evitar el problema y hay otros que creen que si no lo tocamos si nosotros no hablamos de eso ¿quién más lo va a hacer? en el caso de Dana Schatz no creo que ella sea una experta en estos temas pero no la voy a condenar por no ser experta porque si condeno a un artista por no ser experta entonces no le doy entrada casi a nadie o sea hay que dejar que la gente explore para convertirse en expertos o sea uno no nace experto de todo si uno va acercándose a los temas a los problemas al contenido social en la obra porque también ella muchas de sus pinturas son escenas totalmente fantásticas y hay otras en donde aparece Michael Jackson y hay otro cuadro en donde aparece Beyoncé y hay otros en donde aparecen otras figuras públicas y entonces hay cuadros en donde no se reconoce a nadie pero o sea ella no es la única ella no es la única yo no sé si estoy respondiendo bien a tu comentario pero el miedo que tengo yo es que yo creo que el impulso que domina que predomina en el mundo de arte no es de acercarse al contenido social pase lo que pase en las grandes billonales vas a las subastas ves lo que se vende en general se venden cuadros formalistas en millones de dólares y eso es el pan y huevo de todos los días del mundo del arte entonces el trauma representa una una causa minoritaria digamos dentro del contexto de la producción actual artística creo que este yo lo que quiero hacer es como católica no en el sentido religiosa sino en el sentido de ser abierta y decir los artistas que quieren trabajar ese tema que lo hagan que bueno que estén y los otros que no lo van a hacer pues que no lo hagan pero no decir no se puede o aplicar leyes y regulaciones a los que quieren trabajar con contenido social que los otros que realmente benefician más del mercado no tienen que sufrir o sea porque último obviamente si a mí me hubieran frenado al principio de mi carrera por la cuestión del contenido de mi trabajo pues no hubiera hecho nada y hoy o sea hoy día todo el mundo habla de la pareja unjaulada y los amerindios no descubiertos los dos años que pasamos con esa obra yo fui o sea a mí me mandaban cartas de odio me gritaban me decían horrores o sea y no el público ignorante sino curadores políticos críticos otros artistas el odio y la ira era real y había que aceptarlo yo lo acepté y dije bueno en este mundo ustedes tienen el derecho de no estar de acuerdo con lo que hago por favor que no me maten tengo esto es un tema que me tiene traumatizada desde que pasó pero creo que una de las cosas más tóxicas de de la carta de Hannah Black no era tanto la crítica que sí pero la llamada a la no exposición y a la destrucción de la pieza porque claro las llamadas a destrucciones de obras de arte están asociadas a proyectos totalitaristas a políticas de derechas entonces la idea de que una llamada así venga de un artista de una minoría joven se supone que liberal y todo lo que esa llamada creó en social media porque yo lo estaba siguiendo estaba lleno de artistas y de gente del mundo del arte apoyándola jóvenes muy jóvenes y liberales entonces me pareció súper pernicioso porque era como que estaba legitimando este tipo de posturas de repente pero no es solamente con Hannah Black es que están hicieron lo mismo con Sam Durant que la obra de Scaffold que es Aldamio no es una representación del masacre de Mancate Cato yo vi esa obra en documenta y también la vi de nuevo en Nueva York es una aglomeración de instrumentos de ejecución que incorpora una referencia al masacre de Mancate Cato que es una aglomeración de referencias a varias matanzas y asesinatos pero se reduce en la representación de los que protestaron en Minneapolis a una representación mimética de un evento histórico que pertenece a un grupo indígena de esa zona entonces es una lectura pésima de la obra y otra vez con Jimmy Durham y ahora quieren cerrar la galería de Laura Owens en Los Ángeles porque está en un barrio mexicano y vienen y dicen a cada artista usted tiene no solamente que destruir su obra pero también tiene que firmar un contrato que básicamente es como un auto de fe como lo que hacía Stalin que viene el poeta y tiene que escribir ahí yo soy una mierda yo no tengo valor todo lo mío es malo y aquí firmado con nombre apellido Coco Fusco eso es lo que están pidiendo y los únicos amigos míos en Estados Unidos que me aplauden por lo que estoy diciendo son amigos míos que han vivido en países con sistemas autoritarios que han vivido lo que es realmente la censura y los muchachos que están promoviendo esta posición no básicamente no saben no entienden las implicaciones de la lógica que han adoptado es como que la ideología de la censura está pasando a formar parte de la ideología de la izquierda es progresista bueno siempre ha sido parte de la ideología de la izquierda la censura o sea la Unión Soviética censura China censura pero son países marxistas que mantienen todos los países del este censuraban Cuba censura Venezuela censura Venezuela cerrado yo no sé cuántas canales de televisión o sea no es no es solamente la derecha que censura la izquierda también censura yo lo he dicho en varios escritos este año que yo creo que muchas personas que están haciendo esto primero que no no conocen no entienden la lógica de la censura ni tampoco las implicaciones históricas o políticas de proponer la censura como una táctica yo siempre digo cuando propongo eso básicamente le estoy dando el fusil al otro para que me mate a mí que en el momento que propongo eso como algo legítimo le estoy dando permiso a los otros a cerrar mi boca y no lo voy a hacer pero no lo han vivido y también creen que el poder se adquiere a través del silencio de silenciar al otro y ahí hay un malentendido de lo que es el poder pero uno tiene que tener la experiencia para entender eso y básicamente los que responden de esta manera es gente muy joven y también están reproduciendo paradigmas de los movimientos de derechos civiles mediados del siglo XX cuando por ejemplo la asociación para el avance de la gente de color que fue la primera asociación política de afroamericanos en Estados Unidos que abogaban por los derechos civiles hicieron campañas en la primera mitad del siglo XX para eliminar representaciones racistas en la publicidad para eliminar representaciones racistas en la televisión cuando aparece la televisión y en la radio para eliminar bueno para cuestión también por ejemplo para pero en aquella época la diferencia era que las únicas representaciones que habían en los medios de comunicación de los negros eran caricaturas racistas o sea que no había variedad no había diversidad y no existía una empresa afroamericana que podía contradecir lo que estaba en la publicidad y también la exclusión de la voz afroamericana era total entonces se podía hablar de la minoría como un grupo homogéneo hoy día no se puede ya porque hay que enfrentar los millones de representaciones de afroamericanidad que aparecen en los medios de comunicación en la música popular en el cine en la publicidad etcétera etcétera y también en el arte o sea en todas las manifestaciones de cultura visual para entender esa proliferación de imágenes y la actual situación política del afroamericano en Estados Unidos yo creo que en ese sentido la condición americana se puede comparar y sería un diálogo interesante entre Estados Unidos y México por ejemplo donde también se circula y se genera muchas imágenes del indígena mexicano o sea no se puede hablar de la invisibilidad del indígena en México pero si se puede hablar de la invisibilidad política del indígena o sea que la presencia visual no corresponde a una presencia política igual en Estados Unidos la presencia visual del afroamericano no corresponde a una presencia o un poder político y entonces estamos en una situación totalmente diferente a lo que enfrentaban los activistas del principio del siglo XX y entonces hay que lidiar con esa situación con otras estrategias porque no es la misma y estos muchachos están usando una lógica del siglo XX para lidiar con el siglo XXI y no va a funcionar bien además muchos se enojan conmigo cuando lo digo porque quieren mantener la ficción de que el arte es una labor como decirlo como una labor que se hace para la humanidad y para el público y es verdad que hay muchos artistas que son idealistas y que creen que están aportando algo a la humanidad pero la base del arte es el mercado el arte es algo que se vende y al contraste de la literatura popular o el cine que para ser exitoso tiene que venderse a millones de personas el artista solamente tiene que vender a una entonces la responsabilidad del artista es la responsabilidad al coleccionista no es la responsabilidad al público digamos lo que digamos pensemos lo que pensemos esa es la realidad económica del arte y por eso los museos van a seguir creando conferencias y debates para mantener el teatro político que hacen de que existen para el público cuando en realidad el museo también existe para el coleccionista y para la directiva del museo que determina lo que se va a coleccionar esa dualidad tiene mucho que ver con el silencio que mantiene la mayoría de los artistas afroamericanos de mi generación frente a este problema ninguno se ha prestado al debate todos los periodistas y las revistas de arte llaman a Carol Walker a Gary Simmons a Stanford Biggers a Estelona Simpson a Glenn Ligon y nadie habla no hablan no hablan porque no se van a ensuciar no es un problema la realidad del arte es que es una producción que no tiene obligación al público no hay esa obligación es una ficción la decisión de no vender es un acto de responsabilidad o pudor momentáneo bueno depende o sea en el caso de Dana Schutz ella decidió no vender ese cuadro para la mayoría de los artistas el decidir no vender no viene de ellos o sea la mayoría de los artistas no venden a nadie esa es la realidad pues bueno tenemos que terminar aquí vamos a continuar a las cuatro y media con la conversación con Cautoma Medina Coco muchísimas gracias por tu presentación con Cautoma con Cautoma con Cautoma